¡Qué ronco unos del aire! Que en el vuelco asiento salieron la oración Y los pasசos con cariño Osiré Davis con Dios que las entreñino ¡Three ronco unos del aire! No ya ni me acordaba que me desahμε, pero No ya ni me acordaba que me desahimé Ese gran sentimiento te lo ha llevado el fiel Ahora no soy feliz, ya soy un simulete El perro celular quedó hecho a mil pedazos Recuerdo tus brazos, pero en el modo amar Que tristeza me sale, que en esos mismos brazos Ahora me echa un putazo, en lugar de aguasar Yo ya ni me acordaba que me deseas te quiero Yo ya ni me acordaba que me deseas mi rey Ese resentimiento se lo ha llevado el viento Ahora no soy tu baby, ya soy un simulete El perro celular quedó hecho a mil pedazos Me recuerdo tus brazos, pero en el modo amar Que tristeza me sale, que en esos mismos brazos Ahora me echa un putazo, en lugar de abrazar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!